Bueno, el otro día os comenté que os iba a decir dónde salía esta expresión en el vértice. Bien, nosotros sabemos que el vértice de una parábola tiene menos b partido de 2a como coordenada x. Entonces lo que hacemos es, en la parábola, sustituimos la x por esta expresión. Y nos quedaría, sustituida la x por menos b partido de 2a al cuadrado, sustituida esa x menos b partido de 2a más c. Si operamos aquí, se quedaría b cuadrado partido de 4 al cuadrado, recordad que el cuadrado afecta tanto al numerador como al denominador, más por menos, menos, b cuadrado partido de 2a más c. Como esta a y el cuadrado se pueden ir, me quedaría esta expresión. Bien, tenemos denominadores y sumas y restas, por lo tanto, el común denominador, que es 4a. Lo aplicamos bien a los numeradores y operamos. Me quedaría b cuadrado menos 2b cuadrado, que sería menos b cuadrado, más 4c. Pero en el libro este menos lo saca fuera factor común de toda la fracción, de todo el numerador. Y me quedaría b cuadrado menos 4c partido de 4a, que es lo que yo quería demostrar. Y me quedaría b cuadrado menos 2b cuadrado, que es lo que yo quería decir.